¿Qué les parece si iniciamos la semana justamente recuperando estas conversaciones con tres enormes del cine que para fortuna nuestra son mexicanos, que en diferentes momentos nos han llenado de orgullo, que han triunfado más allá de las fronteras de México, que han estado sí en la entrega de los premios Oscar y han llevado a casa no una sino varias estatuillas y bueno, pues fíjense, para fortuna nuestra tuvimos la posibilidad de conversar con estos tres enormes, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu. ¿Qué les parece si recuperamos una probadita, apenas un pedacito de lo que fue esta, la conversación con Alfonso Cuarón, ganador del Oscar como mejor director por Roma en 2019, por gravedad en 2014? Estas películas que se llevaron el Oscar, también ganador de premios BAFTA, del Ariel, del León de Oro, Goyas, en fin, que aquí un fragmento. Y dime, ¿cómo logras que algo tan personal y tan de tus recuerdos sea al mismo tiempo algo tan global y que conmueve y que sacude gente de todo el mundo, Alfonso? Mira, la verdad yo fui el primer sorprendido, pero solo demuestra esta cosa que decía Tolstoy, que decía, habla de tu aldea y hablarás del mundo. O sea, creo que al final de cuentas la experiencia humana es una y la misma. Y todos como que compartimos una memoria colectiva. Conversé también con Alejandro González Iñárritu, quien obtuvo el Oscar como mejor director por Birdman en 2015, por El Renacido en 2016, y también se ha llevado BAFTA, se ha triunfado en Cannes, en los Globos de Oro, en los premios Ariel, y bueno, pues podríamos verlo este año nuevamente en la entrega de los premios Oscar. Pero te fuiste. Sí, pero lo que pasa es que yo viví aquí 36 años y yo creo que, como decía Baudelaire, bueno, la infancia es la patria. Hay quien emigra para triunfar, como fue tu caso, pero hay quienes emigran para sobrevivir. Cuando dejas, cuando emigras, cuando dejas tu país, todos los que hemos dejado nuestro país, todos los que somos migrantes, emigrar es como morir un poquito. Es lo que nos hacen los mexicanos, ¿no? Estas cosas que pasan a todos nos dan la identidad, el sentido de pertenencia. Bueno, y otro mexicano que podría llegar también a la entrega de los premios Oscar en este 2023 es Guillermo del Toro. Ya tiene un Oscar como mejor director, lo obtuvo también por mejor película con La Forma del Agua en 2018, y bueno, pues también ha obtenido Globos de Oro, BAFTA, Leones de Oro, Arieles, Goyas, en fin. Aquí, un pedacito de la conversación con del Toro. Ese Guillermo joven tuvo las agallas de ponerse a hacer cine siendo muy chavito. Me acuerdo cuando mi jefe me presentaba con sus amigos y decía, este es mi hijo el que hace cine. Y era como un vago con licencia, ¿no? Después de 25 años de hacer lo que hago, no soy una marca, pero soy un gusto adquirido. ¿Tú crees en el poder del arte, en el poder del cine, precisamente para iluminar, para acercar, para reconciliar? Si el cine te salva la vida de cuando en cuando. Bueno, pues hay tres mexicanos, sí, enormes. Dos de ellos, muy probablemente, insisto, llegarán este año a la entrega de los premios Oscar. Gracias.